Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Increíble y brutal ridículo del Real Madrid de local. Así es, en el Santiago Bernabéu, Barcelona lo golea 4 por 0, así es, 4 por 0. Menos que ni el más negativo de los menengues, pensaría que el Barcelona ganaría además por este resultado y pudieron haber sido más. Mal partido el Real Madrid, también trayendo lo que son las portadas de los principales letreros deportivos de Europa y algunos de Latinoamérica. Increíble goleada, Barcelona 4, Real Madrid 0. Atentos. Y arrancamos con el diario madridista, se trata de Az.com de España, con esta portada y titular, Barcelona festeja en Madrid. ¿Crees que estás de acuerdo con el titular? Yo hubiera colocado ridículo en Madrid. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis, link en la descripción. Y esto ha titulado el diario Marca, también de España. El festival del Barca en el Bernabéu. ¿Qué tal esta portadita? La Chavineta. Por su parte, el diario Mundo Deportivo también de España. Primero vamos con los diarios locales. Y ha titulado esto, exhibición de fútbol de un Barca que arrolló al Madrid. El equipo de Xavi Fernández logró un triunfo histórico en el Bernabéu. Gracias a una gran actuación de un asfixiado rival y superarlo. ¿Qué opinas? Duro partido de Real Madrid. Y vamos a algunos diarios latinoamericanos. Por ejemplo, el diario OLE en Argentina. Que ha titulado el Barcelona bailó y golea al Real Madrid. Goles de Abomellán. Dos goles, Araujo y Torres. El equipo de Xavi festejó a lo grande en el Bernabéu. Y el último diario que vamos a visitar en Argentina es este. Deice Sport. Barcelona no tuvo pedida y golea al Real Madrid en el Clásico Español. Tantos de Abomellán, que marcó dos. Araujo, Torres. El equipo de Xavi supera 4-0 contundentemente. Almerengue. En Portugal, el diario La Bola con esta portada. Vález el Barcelona raza al Real Madrid en el Bernabéu. Este es el diario El Equip. El mismo que entrega el Balón de Oro con esta portada y titular. El Barca, gran demostración en el Bernabéu. Y me gustó este titular del diario Récord en México. Y portada, miren, soltaron a la bestia. ¿Te gusta? A mí me encanta este titular. La sacaron del estadio de México. Miren, soltaron a la bestia. Por su parte, Central Fos, México. El Barca goleó al líder Real Madrid en el Bernabéu. Duro golpe al orgullo madridista por parte del Barcelona de Xavi Hernández. El cuadro algrana fue ampliamente superior a saucérrimo rival en el Clásico del Fútbol Mundial. ¿Estás de acuerdo con este titular de México del diario Récord? Coméntame. El rey de España. Después del 0-4, la corona tiene un nuevo dueño. Cuando todos dan por muerto al Barcelona de Xavi Hernández, ha hecho creer a todos de nuevo. Esto es el Barca. Faliza histórica, dice Olé en Argentina. El equipo de Xavi hizo un partidazo. Pasó por encima del merengue. Los catalanes quedan ahora 12 puntos del conjunto de Ancelotti en el líder del torneo con 9 fechas por disputa. El Barca tiene un encuentro menos. Clásico es para ganarlo. El Barcelona goleó al Real Madrid, pero ¿qué partido en el Bernabéu? Doblete de Humellán. Uno de Araujo, otro de Fernan. Estupenda actuación de Ter Stey. La victoria es para los que nunca se han bajado del barco. ¿Qué tal? En México dicen esto. Fútbol picante en México. Pestín culé en el Bernabéu. Barcelona humilla al Real Madrid. Lo golea 4-0 en su propia casa. Y esta portadita de fútbol picante. Goles en directo. Duro titular. Y hablan de un paseo. El Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Clásico. La reingeniería de Xavi con su 4-3-3. Es su juego en posición de toda la filosofía en club que ha vuelto a ser competitivo. El equipo catalán está a 12 puntos del Madrid, pero es una victoria tremenda. ¿Estás de acuerdo? O no, comenta ya. Nuevos tweets. Este caso, Mundo Deportivo de España. Habla de exhibición histórica del Barcelona en el Bernabéu. La crónica completa la pueden ver en mundodeportivo.com. Por su parte, DirecTV Sport tituló tremenda goleada del Barça. Fue 4-0 al Real Madrid en el mismo Bernabéu. ¿Qué opinas, amigos? Duro los titulares en contra del Madrid después de ganarle al PSG en Champions. Win Sport Colombia. Golpe de autoridad en el Bernabéu. Titula Barcelona golea al Real Madrid en el mismo Bernabéu en el Clásico de la Liga. En México, fuera de juego. La chabineta pisa a fondo en el Bernabéu. Barcelona se queda en el Clásico tras aplastar 0-4 al Real Madrid. Titular deportivo de Goal.com. Versión español. Golada en el Bernabéu. Barcelona supera 4-0 al Real Madrid en el Clásico con este escudo. ¿Será el inicio de una buena época o era para el Barça? ¿Tú qué opinas? ¿O simplemente fue suerte? Por su parte, el periodista Sirup Procuna ha titulado ha sido un paseo del Barcelona al Real Madrid. Fueron 4 y pudieron ser 7. El Madrid bajó los brazos. Penoso. ¿Cómo defines el Clásico? ¿Ahora estás de acuerdo con este tuit o no? Yo estoy 100% de acuerdo. Creo que Real Madrid creo que se confió mucho. No sé. Y creo que pudieron ser muchos goles. Realmente cortó a salvo unas brutales. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publica el Diario Azco. Colocándole un poquito de humor a esto. Cantando la canción de Shakira con Carlos Vives. Bueno, poniéndole un poquito como de traba aquí. Y miren, vence con autoridad el Barça al Real Madrid en el Bernabéu. Y se convierte en más que una realidad. El buen momento de Xavi. ¿Cuántos puntos pueden recortarle al Real Madrid en la Liga? Recordemos que están a 12 puntos. Y según maldoledir, Barcelona tiene un compromiso menos. Así que vamos a ver cómo está el final de la Liga. Like, comenta y suscríbete al mismo modo. Amigos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!